Con una serie de apoyos por parte de Carosi a los más de 70 trabajadores que serán desvinculados, esperan aminorar el impacto que causa el cierre de la planta San Javier de los helados San Francisco, situación de la que los empleados fueron notificados el 22 de marzo. En ese sentido nosotros hemos hecho todo el apoyo posible de parte de la inspección del trabajo de San Javier para el acompañamiento al término de contrato de los trabajadores y trabajadoras de esta empresa. Hoy día nos reunimos a solicitud nuestro, con el director del trabajo y quien habla, con la empresa, representantes de la empresa a nivel nacional y con los dirigentes del sindicato de trabajadores y trabajadoras de Carosi que representan a los trabajadores que están siendo desvinculados, van a empezar mañana las firmas de los finiquitos. El encuentro entregó algo de tranquilidad a la autoridad regional luego que la empresa de alimentos nos diera a conocer medidas con las que esperan aminorar el impacto de esta decisión que se basa en la imposibilidad de la empresa de expandirse en su actual ubicación. La empresa hoy día se ha comprometido en que el término de contrato va a ser regulado, va a ser con todos los beneficios, más de lo que indica la normativa legal, de todos los trabajadores y trabajadoras que han tenido y han prestado servicio a esta empresa. También con lo que nos quedamos es con la iniciativa que ha presentado la empresa, también con respecto a que va a realizar un aporte de pago, digamos, de capacitaciones, ¿verdad?, por INACAP a todos aquellos trabajadores que lo deseen para realizar una reconversión laboral. La determinación de la empresa Carosi de trasladar la fábrica de los helados San Francisco implican un fuerte golpe a la economía de San Javier y el Maule Sur. Pero sí es preocupante y nosotros estamos en ello, estamos intentando fortalecer, ¿verdad?, porque ustedes saben que la región del Maule tiene una situación compleja en cuanto a cuando viene el invierno, digamos, ¿verdad?, nosotros somos una región principalmente agrícola y en ese sentido también sabemos que en los meses de verano, ¿verdad?, cuando está la acción agrícola en todo su apogeo, existe una baja en el desempleo, pero cuando ya llegan los tiempos, los meses de invierno, obviamente nuestro índice se sube a las nubes. De acuerdo a los antecedentes que se conocen, la familia Maclur, fundadora de la empresa desde hace un par de años, ya no sería propietaria de la marca, la que fue adquirida por la multinacional chilena Carosi, propiedad de la familia Bofil. El día de mañana ya se finiquitan más de 76 personas, ¿verdad?, acá en una notaría local y las condiciones por las cuales se están despidiendo estarían conforme a la legislación laboral. En ese sentido, la inspección del trabajo o la dirección del trabajo no puede calificar los despidos si están bien o no, son los tribunales. Sin perjuicio de que, además de cancelar estas indemnizaciones, que todos sabemos hoy día que son 11 años, ¿verdad?, independiente de la cantidad de años que lleve en el puesto de trabajo, ¿verdad?, está cancelando con crece esta norma legal o este tope legal. Mientras que se abren posibilidades para los trabajadores desvinculados, el cierre de la planta pudiera tener consecuencias más amplias. Yo desconozco cuáles son los proveedores que podría haber tenido esta empresa, ¿verdad? Sin embargo, eso, como bien se señaló, es parte de la administración de la empresa y se podría elugurar, ¿verdad?, que existe un radio un poco más amplio, además de que estos 76 trabajadores que queden sin su fuente laboral, efectivamente pueden haber proveedores que se pueden haber afectados por este cierre de esta empresa. Una tradición que, al menos en San Javier, llega a su fin luego de 30 años, los helados San Francisco de Loncomilla, dejando un dulce recuerdo a quienes alguna vez lo saborearon.